Oye, esto no viene en el tag, pero mi papá es muy celoso, ¿te da miedito? Hola, ¿cómo están mis queridos seguidores? El día de hoy es viernes, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, nadie te ha dicho que te ama el día de hoy, pues yo te puedo decir que te amo muchísimo y que estoy muy contenta de que esta noche o este día o esta madrugada estés aquí conmigo. Bueno, sin más preámbulo voy a comenzar este video, pero no lo voy a empezar solo. Quiero presentar a una personita muy especial que ustedes ya lo vieron aquí, dicen el título y estoy muy contenta y muy feliz porque muchos de ustedes me han preguntado esto y creo que ya es momento, así que señoras y señores, oficialmente aquí está mi novio, él es Omar Rezelte. ¡Pasa mi amor! ¡Oy, hola! ¡Qué bonito! ¿Le gustó la entrada? ¡No! ¡Me encantó! ¡Miren, nos combinamos, venimos de verde! Sí, porque somos cupo, ¿cómo era? Gold cupo. Exacto, eso es mi vida. No sé, lo vi en Instagram. Oye, porque novios influencers. ¡Ay, nuestro hijo! ¡Ay, compi, el compi! Oigan, ¿estás listo mi vida? ¿Estás emocionado? Sí, mucho. Yo estoy nerviosa. Ya nos habían preguntado bastante, ¿eh? Sí, hay muchas, muchas, muchas preguntas sobre este tema. Pero bueno... Creo que ya nos habían dicho mucho, ¿no? Ya nos habíamos dicho del lugar. Sí, la verdad sí. ¡Ay, compi, me queda grueso! Pero bueno, este... ¡Empecemos! Sí, que comience el video. Qué guapa. Tú pero hermosa. Ok. Bueno, ya pasamos de cursis porque si no nos van a mandar a la guapa en este video. ¿Te mordes mucho? Sí. ¡Compi, tranquilo! ¿Empiezas tú o empiezo yo? Ponete la pregunta y ahorita vamos a ver quién contesta la pregunta. Ok, va. ¿Cómo nos conocimos? ¿Te contesta quién? Sí, yo no sé. Nada más complementamos, por eso yo. Ok, ¿tú? Sí, ¿yo o tú? Sí, tú. A ver, tú dinos. Según yo, sí fue en el circo una vez que Lápiz, porque Lápiz es mi amigo, nos conocemos desde hace como un año más o menos. Sí, un año, un año. Este... y pues me invitó al circo, lo acompañé, ya conocí al güero también, pero a ti no te conocía. No. Porque casualmente yo ya había venido a tu casa, pero tú no estabas porque siempre estás en la calle, sí o no. Sí. Comadreando con las tías. No. Entonces casi... No ibas a trabajar, no ibas a circo. Sí, ibas a trabajar. Entonces cuando yo venía, pues ella no estaba, entonces no la conocía. Es verdad, eso es muy cierto, lo hemos conocido en el circo y bien. Y ahí. Caí. Rechazo a primera vista. Es que es muy lindo, es muy, 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 muy tierno. ¿Qué pasó? Es que el compito está chido porque se quedó. Está chido, ¿no? Eh, güey. Yo lo conozco, ¿sí? Yo lo conozco, por Dios. ¿Me perdonas? Bueno, la verdad es que sí lo conocí en el circo, lo llevó mi hermano y fue a ver la función. Sí. Y desde ese entonces fue como que, ay, está como petón, ¿eh? Ay, esa muchachona. Me cae bien, ¿eh? Esa de vestido rosa, porque te das un vestido rosa. Esa de vestuario. ¿El rosa traía? Sí. ¿Cuál rosa? Es una rosita, bueno, es como durazno. Es como verduras. Sí. Naranja. Para que vean, yo sí me acuerdo qué tal. ¿Qué observa tú? ¿Sí o no, güero? ¿Qué observa tú? Él iba de blanco. Él iba de blanco. Sí, porque yo le pedí una puta, me acuerdo. Ay, el güero me pidió una puta. Y ya caía blanco, amarillo y negro. Porque tu mar, mi vida. Porque mi fan, ¿por qué? ¡Mírala, güey! ¡No manches! A ver, segunda pregunta. Esto me está asustando. ¿Yo hago las preguntas o tú decís la pregunta? A ver, la segunda. Dice, ¿cuándo fue nuestra primer cita? ¿Estás segura que quieras contar eso? La verdad no, pero si lo están preguntando o si eso viene en el tag, pues lo tengo que contestar. Ok. La verdad es que me invitó al tío. Ah, no es cierto. ¿Cuál es yo? ¿Cuál es yo? Este hombre, no, no voy a llorar, pero me habló por teléfono de que no, oye, pues está, ¿dónde quieres salir? Y yo, pues no sé, vamos a cenar. Entonces me dijo, sí, no, pues prepárate y así. Es muy como, como que a veces no sabes si creerlo o no porque es muy chistosito, ¿no? Entonces como que a veces habla muy serio o a veces no sé si está hablando de broma o lo está haciendo en serio y no sé cómo tomarlo, ¿no? Entonces me dijo, mi amor, que te arregles, te pones bonita porque te voy a invitar a cenar, un lugar súper bonito y no sé qué. Claro, era un lugar bonito y te invité a cenar. Ok, y entonces yo me súper buchoní, chavos, sí, me arreglé la pestaña, es porque escote pues no quieres conquistar, no, yo ahorita ya soy más, este, recatada, ¿no? Pero que el escote, que así está pegadita y todo y llega y así, mi amor, vamos a cenar, ¿estás lista? Y yo, sí, vámonos. ¡Los vamos! Y de la nada se pueden hacer una taquería en la calle. Pues sí, los tacos son muy ricos, es la mejor cena. Me encantan los tacos, lo sé, lo admiro. Es la comida de los dioses, de la gente hermosa y refinada. Sí, pero entonces me hubieras dicho que íbamos a ir a una taquería y no me hubiera ido tan llamativa, tan producida. Yo te dije, vamos a ir a cenar, quiero salir contigo, vamos a cenar y toda nuestra primera cita, más nunca dije, vamos a ir a un restaurante. Yo creo que me quiso dar... Solo dije, vamos a cenar. Una cita inolvidable, sí fue inolvidable. ¿Ven? Claro, pongan en los comentarios si o no, la mejor cita es en los tacos. Bueno, o sea sí, pero después de que vas al antro, no antes de salir a cualquier lado. Buen punto, estoy de acuerdo. O sea, después del antro pues va, aparte parecía que yo o iba a ir al antro y ve a estas señoras que ya están grandes y pasan las de nuestros respectivos tacos porque si no se ponían mal. Porque ya no aguantan, ya no aguantan. ¡Así me vi! La edad ya no da. Así me vi y eso estuvo muy mal. Esa fue nuestra primera cita, ¿o me equivoco? No. ¿Cuál es tío y cuál es mío? Esa es tío. Ok. ¿Cómo fue nuestro primer beso? Contesta tú. A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo. ¿No te acuerdo? Sí. Espera. Según yo, fue en una reunión con tus papás. Enfrenta mis papás no nos amó. Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima, 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 víctima. No, o sea, fuimos a una reunión con sus papás y su abuelita y así. Y después, ya que nos despedimos, ahí nos amó nuestra primera vez. Nos despedimos. No, 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 no. Yo respeto a sus papás. Sí. Pero sí, o sea, ahí todavía no andábamos. No, pero ese fue nuestro primer beso. Ahí fue cuando dijimos, sí, ya, se arma, sí se arma la carnita. Como de esas veces que te volteas a ver y dices, ah, ¿lo hago? Sí, no, ok, ya, lo beso. ¿Lo besé? Beso, beso. Hasta el final del video. Ángel, Ángel le es muy extremo, eh. Ángel le encanta ver estas cosas. Ese fue nuestro primer beso, señores. Sí. ¿Cuál fue tu primera impresión de él y de ella? Ok, de él era que pensé, o sea, que estaba guapito y todo, pero que había un gran pero de por medio. ¿Cuál? Mi hermano. Sí. Porque son amigos, entonces dije, y como, ¿mi hermano ya he hecho esas tonterías? Perdón, hermano, pero ya lo has hecho. Este... Ni modos, ni modos. Yo no lo quería hacer igual y al final pues caí, pero no pensé que me fuera a gustar. No, yo caí. Bueno, los dos caemos. Sí, porque no pensé que me fuera a gustar, la verdad. Se me hacía súper guapo, se me hacía... A mí me encanta que el hombre me haga reír. Entonces, eso fue como de... ¡Ay, no mames! Me vas a reír. Soy el pajacito de la casa. No, no, no así, pero o sea, me iba a hacer reír. Sí. Entonces dije, pues sí, eso me gusta. Pero no podemos porque es el amigo de mi hermano. Y aparte no pensé que le fuera a gustar. O sea, no fue. Ay, ¿por qué no? Si estás guapa. No, no. Porque yo dije que no. Me dio mucha pena. Bueno, el punto es que yo, o sea, ni siquiera nos seguíamos cuando yo empecé a ser amigo de la primera nada. No. Creo que fue a partir de ahí. Sí me conocía. O sea, sí nos ubicaba. O sea, sí te estoqueaba. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. No, pero según yo, tú me conociste. O sea, bueno, sabías de mi existencia cuando hice un video imitando al güero. ¡Al ángel! Entonces ahí, según yo, ahí fue cuando tú me ubicabas ya. Después cuando nos vimos en el circo, fue como de, ay, ¿qué onda? Y me dijiste, me dijiste de... Ay, tú eres el que hacía un macho de mi hermano. Exacto. Me encantó. Y nada, o sea, a mí se me hacía guapa. También tenía esa mentalidad de, ay, es la hermana de Lapis y pues no sé, va a ser complicado. Pero pues al final, pues... Aquí estamos. Perdón, Lapis, si no lo sabías. Ay, no, sí lo sabré. ¿No? No sé. Bueno, tendríamos que preguntarle a mi hermano. El güero lo sabe. El güero lo sabe. El güero lo sabe y eso es importante, ¿no? A ver, siguiente pregunta. Tú le tienes... A ver, espérate. ¿Cuándo conociste a la familia? Yo no le conocí a su familia. Todavía no. Yo no le conocí, así que mucho gusto, señor suegro. Sí. No nos hemos... Hola. O sea, ya te conoce, pero no se han visto todavía. No, no me conoce. Oh, no me conoce. No, yo lo conozco porque lo suben historias. O sea, digo así, es como de que, ah, hola a tu papi, sí, salúdame, lo decí. Sí. Pero no nos hemos conocido en persona. ¿Han hablado por teléfono? Sí. Pero no nos hemos conocido. Pero no se han conocido. ¿Y le caigo bien? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Súper. Y tú a mi familia sí la conoces. A todas. A todos. A todos. Es que yo los conocía antes de que pasara algo entre nosotros por lápiz. Oye, esto no viene en el tag, pero mi papá es muy celoso. ¿Te da niebito? No. Es que, ¿saben qué? Creo que tuve un punto a favor. ¿Qué? Como antes primero era amigo de lápiz. Sí. Me llevé bien con tu papá. Nos caemos bien. Y después fue como, ok, son novios. Entonces no me costó tanto trabajo como ese proceso porque ya nos conocíamos. ¿Quién eres? Pon las manos en ese muro. Admito que sí le sacó de onda a mi papá. La verdad lo admito. Pero nunca fue un problema. No. Solo fue como shock, ¿no? Ok, está bien. Voy yo. A ver. ¿Tienen alguna tradición? Ay, sí. ¿Tradición? Sí. O sea, de que hagamos algo seguido. A ver, tú. ¿Lo digo yo? A ver, nos vamos al cine. A ver, no a tiempo. Ay. Ya no puedes, digo. Sí, vamos al cine. Vamos al cine y como siempre estamos, bueno, tiene cosas que hacer, yo tengo cosas que hacer, vemos toda la cartelera en el día. Sí, sí. Bueno, las que alcanzamos a ver, ¿no? Las que alcanzamos a ver, pero sí vemos todas. Porque si fueran todas como Avengers, en mi vida me metería todas las películas. Jamás. Jamás. Este, bueno, esto es lo que hacemos, ¿no? Sí. Ir al cine. Vamos triste y yo al cine. Sí, sí. Y nos llevamos ángel también. A veces. Sí, es muy periche, ¿no? Sí. Palomitas, nachos. Sí. Me sale más caro él que tú. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Eso es una realidad. No es cierto, no es cierto. Y yo así de novia loca, revisando su cuenta. ¿Cuál fue su primer viaje juntos? Todavía no tenemos un viaje juntos. No lo hemos hecho. Pero ya está planeado. Sí. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Y nos vamos a despedir de mi papá y de mi mamá. Sí, y yo también. De tu papi. Sí. Eso sí. No vamos así a dónde vamos a ir. Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿O no? No sé, como quiera. Es tu video, es tu canal, es tu espacio. No, mejor después se los decimos. Preguntémosle a este foro si quieren saber. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? No, la verdad es que no hay nadie. Bueno, ya se fue. ¿Está solo compi? Pero compi creo que tampoco. Se está comiendo yacul. Se está comiendo yacul. ¿Compi? ¿A qué? ¡Compi! Déjalo. ¿Sí? Sí, le va a ayudar en los huesos. ¿Quién dijo te amo primero? ¡Yo! Yo fui el primero que lo dijo. ¿Sí? Sí. Ya no podía más, tenía que sacarlo. ¡Ay, cálmate! Pero ella se sacó de onda. Sí, fue como... Cuando se lo dije fue como... Ok, no sabía qué contestar, ¿no? Y me enojé poquito. Es que les voy a hablar cuántas de serían relaciones pasadas. Siempre me ha tocado ser yo la primera. Decir un te amo. Pues si por primera vez alguien me lo decía así, pues sentí bonito, pero no sabía si decirle yo también o darle un beso o abrazarlo, no sé. Fue rarito y mal. Y me trató mal y me maltrató. ¡Claro que no! No es cierto. No es cierto. Nunca. ¿Te hemos tratado? Me van a decir que sí. ¿Te hemos tratado? Yo es todo lo que... ¡Cállate! Estúpido. No, nunca lo hemos tratado. No, nunca. Pero sí, él fue el primero que dijo, tía. Yo fui el primero. ¿Qué es lo que más discutimos? Que se la... O sea, cuando nos quedamos así de ver aquí en la casa, o sea, estábamos así como que sentados, acostados, se queda dormido viendo la televisión. Eso es que tu pareja es así súper buen pedo, te abraza y se queda jetón y tú viendo la película o la tele. Me quedo dormido porque me siento a gusto, me siento tranquilo. O sea, me agarra de colchón, de almohada. Sí, 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 porque es bonito dormirse con tu novia, ¿no? Pues sí, pero ahí de repente llega mi papá y va a decir, ¿qué están haciendo? Ah, ¿verdad? Eso sí, eso tiene razón. Entonces eso me molesta porque a veces le digo, va mal interpretar a mi papá, de que estás aquí y te quedas dormiendo y va a decir, güey, pues que ya lo cansaste o qué. Entonces me voy a dormir con nofis. Ay, no es un payaso, no sea ridículo, no es cierto, no es eso. ¿Y qué? ¿Qué es lo que te molesta? Les voy a decir algo. La neta casi no me molesta nada de ahora, pero... Ay, cosita. ¿Pero qué? Ay, ya sé qué. Están buscando una. No, 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 ya sé qué. Es que, o sea, casi no hay, pero que siempre que vamos a una plaza, a las plazas o a donde vayamos a comer, vamos a comer o vamos al cine, siempre sale comprando maquillaje. Y se tarda horas, o horas, horas. 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 No horas, literal, pero sí se tarda muchísimo. Es que es complicado encontrar a veces lo que buscas. Pero tienes un chorro de maquillaje. Bueno. Y yo para mí, mira, me compré ese labial rojo y tiene un igual, pero ella dice que no es igual. No, es que no son iguales. Las mujeres me van a entender, no son iguales. No son iguales. O sea, ese rojo puede ser un rojo fuerte y ahora tengo un rojo bajito. Ok. Y en bases y eso porque andas mucho porque tienes que probártelos y así. Es que, o sea, realmente no es que me molesten muchas cosas porque casi no, realmente no. Pero, si tengo que decir una, creo que esa sí es como... ¿Te gusta que me maquille o no? No, espera. ¿Cómo? ¿Te gusta que me maquille o no? Pues... Aunque no haces maquillarte muy bonita, entonces... ¡Notable sobresaliente! ¡Ese! ¡Ese es mi gen! Ya que me da pena. Ok. ¿Odies alguno de sus ex? ¡Yo sí! Yo siempre soy la más inocona. Sí. O sea, admito que es su amiga, pero pues ando vieron y ahora son amigues. Ahorita ella es mi amiga. Y sí somos amigos porque te la presenté. ¡Ay, ya no sale! Y tú sabes que sale con chavos y la otra vez que salimos de antro llevaba un chavo. Muerto. No es cierto. No es cierto. Sí. Estamos con ella. No. No, no, no. Cuando fuimos la otra vez a ese lugar, ella fue y llevó a un chavo. Yo no me acuerdo. ¿Qué te saludó? No me acuerdo. Claro que sí. No me acuerdo. Y si no me acuerdo... No pasó. Eso no pasó. Eso no pasó. Eso no pasó. Y si no me acuerdo no pasó. A parte me encanta porque luego es bien perrísimo para bailar más que yo. Eso no pasó. Creo que sí. Sí, perdón. No importa. No importa. A ella se le pasa y no empiecen a joder en los comentarios porque si no serán bloqueados. Porque somos novios y amigas. No. No. No, eso no me lo pongo. A ver. ¿Qué? ¿Te cae mal uno de mis ex? No. ¿Sé sincero? ¡Ah, claro que sí! ¡No! ¡Oh, Dios! A mí me han dicho que sí. ¿No? Sí. No. Sí es cierto. Bueno, sí. Sí es cierto. Bueno, sí. O sea, sí, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué? Yo confío en ti. ¿Pero por qué? Yo confío en ti. Me cae mal, o sea, nada más me cae mal. Es lo mismo que yo. Es una persona que me cae mal, pero él no es tu amigo. Es la de la vida. Y él si te ha hablado. Es diferente. Él si te ha hablado. ¿Cuál es la siguiente pregunta? A ver, ven, a ver. La verdad ya salió. Aquí vamos a sacar los trapitos. Pero tú dijiste que sí. Ya dijiste que sí. Sí, sí. Entonces sí y sí, ¿ok? Sí. ¿Entendieron ex? Sí. A ver. ¿Cuál era la otra? ¿Quién lleva los pantalones en la relación? ¿Los dos? Bueno, yo ahorita traigo vestido, pero sí. ¿Yo? No, pues los dos. Los dos, sí. No. O sea, realmente nunca... Casi no peleamos. No peleamos y si tenemos algo que hacer o algo, o nos dicen que hagamos algo, o algún plan, siempre... Tomamos decisión juntos. Tomamos decisión juntos. Nunca es como, yo sí quiero ir, o no me importa si tú no, ¿sabes? Siempre... Nos ponemos de acuerdo. Sí. O sea, siempre... Llegamos a un acuerdo padre, pinche crepo, abuelo. Siempre llevamos... Somos un equipo. Somos un equipo. Somos befos y novicitos. Y novicitos. Ya. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la pelea más fuerte que han tenido? Yo me acuerdo de una. Pues es que realmente... Pero es que no hemos tenido peleas fuerte. Es que al hombre también le gusta salir de antro. Sí. ¿No? Entonces saben que luego se va con sus amiguitos y se va aquí a los viajecitos. Se pone sus garapetas muy buenas, ¿no? Se las pasa quedando viejas. Casi me ha tomado. Casi me ha tomado. Sí, eso sí me ha tomado, ¿verdad? Sí, eso sí me ha tomado, ¿verdad? No me ha tomado. Y yo así con cara de... ¿Eh? Se van a dormir acostadillas. Ajá. Ajá. Tú también sales. Pero más leve que tú. Sí. Sí. Bueno. Es que por decir... Gracias a los amigos malinfluencias que te sacan. Cuando tú sales... Por decir, cuando tú sales del viaje, por lo regular es para trabajar. Y ibas con toda tu familia. Sí. Sí. Yo también cuando viajo por lo regular es para trabajar. Pero no voy con familia. Están chingando de trabajo, ¿eh? No, pero la verdad es que no voy con mi familia. Ajá. Entonces voy con amigos. Entonces se presta más. Que son súper antrisimos, antreros. Y se presta más a salir. Les encanta la fiesta. Pero yo casi ya no tomo. O sea, ya he dejado de salir menos porque estoy contigo. Sí. Y cuando tenemos ganas de salir, salimos los dos o no. Sí. Cuando no estamos juntos. Sí, eso es muy cierto. Bueno, el punto es que continúa con la historia. Ya sé de qué va a ser. Entonces... Aguanta. Uy, no. Salió de antrito conmigo. Ajá. Y la vieja esta que era una RP. Ya saben, estas famosas que traen sus mamas aquí en la cara. Las que dicen que son las dueñas de los... Vente, te invito a mi antro. Te invito a mi antro. Te invito a mi antro. Entonces resulta ser una RP nomás, ¿no? Pero la vieja de estas que son así como que muy eficiente, ¿no? Todo bien. Y en lugar de dirigirse conmigo, que yo soy la mujer, se estaba dirigiendo con él. Porque como el hombre influencer, así de que todo le quiere andar, ¿no? No, no, no. Entonces de que la copita, le mandaban que el baby mango. Pero... Que los shortsitos. Pero la vieja era como que muy así como que... Se tomó una foto contigo. Ah, porque ya no la quedó de otra vez. Veo que ya está encabronadísima. Y entonces dijo, pues sí, ya regálame una foto. Pero ella la conozco desde hace mucho. O sea, la conocemos desde hace mucho. O sea, no es mi amiga. No es mi amiga. O sea, no es alguien que le diga... Pero no voy a acabar el plito. No voy a acabar el plito aquí. No, espera. No es alguien que le diga como... Ay, no sé qué. Pero la conozco... Esta es tu conocida. Sí, conocida. O sea, mi amiga no... Bueno, ok. Sí, sí, lo dije, mamá. Conocido. O sea... De que ya la conocía y pues es buena onda. Cuando llegó ahí, pues la veo. Pero pues... ¿A qué? Pero ibas conmigo y sabe que eres mi novia y que no pasó nada. Sí, pero no me presentaste como la novia. Ay, claro que sí. No. ¡Claro que sí! ¡No es cierto! No me presentó como su novia. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Cuánto que no? Aparte llegamos a la voz de la mano. Le dije, mira... Sí, pero cualquiera puede llegar con... A Celie mi novia. ¡No es cierto! Yo no escuché. Ok, yo no escuché. Las palabras estaban sobre la mesa. Le confiaré en él. Sí. Está bien, sí. Bueno, eso es lo que... Y realmente no pasó nada. O sea, nunca hice nada con ella. Simplemente te enojaste porque estaba atendiéndonos bien. No, te estaba atendiendo bien. No, no. Lo estaba atendiendo bien y eso es cagante. Las chasmas, deja en tus comentarios y si no te cagas que a tu novia le parecía más sin que a ti. Por eso deben de conseguirse RPS hombres. Pero al final sí, ¿no? Eso es lo más sencillo. Ay, sí, no. Otra. Pero sí, los hombres a veces son más buenos. ¿Qué es lo que más nos gusta de nosotros? Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Yo... A mí me gusta que me hace reír, que es muy tierno, que es muy detallita, que se preocupa por mí, que tenga con quien hablar, que es un buen amigo. Sí. Yo sí. Muy confiado, muy confiado. Claro, por supuesto. Y que... O sea, físicamente, físicamente me gusta. Físicamente es porque soy hermoso, entonces te gusta todo. Sí, pero me gusta su sonrisa. Me gusta su sonrisa. Y ya, porque me chileaba. ¿Tú? Que es muy buena onda, que es muy sociable, es muy sociable, si le presento amigos y así. Sí, va súper bien con todos, súper rápido. Sí, ¿te acuerdas de tu cumpleaños? Sí. Sí. Sí, muy rápido. Sí, muy rápido. ¡Saludos, Mike! Sí, sí, es muy cariñosa. Sí, me gusta mucho en sus cosas. Sí, muy cariñosa, porque la neta yo soy muy corsi, ella también. Es detallista. Me gusta que también es muy familiar, entonces me gusta pasar tiempo con ella y también con su familia. que es muy trabajadora que es súper trabajador eso sí me gusta mucho se enfoca mucho en sus cosas yo creo que eso también es lo que nos nos complementa que somos como los dos tenemos como trabajadores tenemos como metas y como que estamos ocupados y está padre tenemos tenemos que entretenernos o pasar peleas y pues nada que creo que lo que me gusta de ella es que nos complementamos mucho y que somos muy buenos amigos también pues bueno hasta aquí el tag del novio ya porque ya son muchas preguntas y no queremos hacerlo tan público porque no queremos que esto se sale no queremos que esto fracase como muchas relaciones de ciertas personas que hemos visto en la internet que al final después de hacerlo público pues ya va y no a los cuantos días cortaron y así pero pero también creo que era necesario no necesario pero es más libertad no si salimos y queremos compartir algo juntos así a veces no podíamos o era como no porque nos van a ver exacto y no porque hubiera algún problema simplemente no lo queremos hacer público porque a lo mejor yo siento eso que a veces luego se sala o me ha pasado que se sala o no te ha pasado no no pero o sea acabas de decir que yo soy la más novia era de de esta relación yo solo he tenido una novia y un amor que eres tú ay no es cierto no sabes si lo des en serio de broma ¿estamos de acuerdo? bueno está bien está bien está bien está bien oigan pues yo creo que han de querer que nos des un besito ¿no? no a los C son tú los conoces más que yo sí quiere que nos demos una atascón un abierto y eso es a lo que quieras inals jajaja ven ¡Ay se me envió todo! no, no, véense chavos ¡eh, cálvense! Cálvense cálvense ok bueno este solo unos chiquitos ¿no? sí porque si no nos ensúdan a olvidar ¿estás listo? ¡Jajajaja! ¡Yo ! ¡Yo ! ¡Yo! ¡Yo ! ¡Yo ! ¿Están seguro? es que ahí se me hace mucha pena porque están ustedes Es que sí, me impone la cámara. O sea, te doy asco. ¡No! ¡Me voy a pegar la cámara! Voy a cerrar los ojos a la que... Sí, mejor, mejor. Yo los tapo, yo los tapo. ¡No! 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 ¡Qué hora me está! ¡Me lo voy a dar, pues! ¡Qué hora me está! No, ya, ya, fuera de goto ya. Porque sin verdad, sí que estaban juntos con ustedes. A ver. ¡No, chavos! ¡No me puedes besar! ¡No la puedo besar! ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? ¿Qué es todo? ¡Fue un parso! ¡Como mi cuerpo! ¡No somos novios! ¿Te escupí? ¡No! ¡No somos novios! Evidentemente no vamos a ser novios, pero sí somos unos grandes amigos. Somos compadres. Lo que sí es que ustedes han dicho mucho que porque no somos novios. ¿Cierto o no? Sí, sí nos han escrito que... Y la verdad es que no queremos echar a perder una amistad ni la de mi hermano. Evidentemente con su compa. Ni yo, porque a mí me cae muy bien. Es una gran persona. Eso sí, lo que dije es una realidad. Es muy chido. Es súper lindo. Soy guapísimo. Es guapísimo. Tiene una seguridad tremenda. Es más guapo que él. Nadie, 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 nadie. Ni Ángel con esos dientes. Nadie, 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 nadie. Es súper lindo, la verdad. Y le agradezco que me haya apoyado en este video. Fue un gran video. Sí. Fue un gran video. Nos pueden decir que somos buenos actores. Claro. Obviamente. Lo hicimos muy bien, eh. Es que mi amiguita... O sea, yo ya me estaba enamorando. Ay, mi amiguita como trabaja en teatro en corto. Ay, mi amiguita. Sus tobras de teatro. A mí me invitó a hacer una que no sé con Greto. Pero me invitó a hacer una... No, íbamos a estar juntos. Sí, pero se va a hacer. Pero se va a hacer ya pronto. Amiguita, gracias por este video. No, gracias por el toro. Algo que les quiero decir porque los engañaste. Nada, que me siento muy feliz por haberlos engañado a Ángel. No, pues que... Hola. No, no sé qué decir. Los quiero mucho. Yo también los quiero mucho. Para que les vaya muy bien. Si les gustó este video, compártanlo. Yo sé que muchos de ustedes tienen amigos que tal vez los ven casi como los novios porque los ven más seguido o conviven más. O, por ejemplo, en mi caso, casi no nos vemos tantísimo, pero cuando nos vemos nos la pasamos bien o al menos nos saludamos. Y creo que hemos platicado más por teléfono. Sí. ¿Qué hace? Por mensaje. Hemos platicado mucho. ¿Y sabe muchas cosas de mí? Sí. Yo no tantas porque no me he ganado tanto su confianza. No, no es eso, pero... Pero sí me cae mal una vieja, ¿eh? Sí me cae mal una. Porque mi amiguito... Y a mí también, a mí también. ¿En serio? Sí. Eso no sabía. O sea, un amigo tuyo, sí. Qué güey. Bueno, luego nos dices eso. Bueno, gracias por ver el video, chavos. Los quiero mucho. Portense mal para que les vaya muy bien. Síguen a mi amiguito en todas sus redes sociales. Es muy creativo. Saludos a todas las Omar Líber. ¿Cómo están Omar Líber? ¿Qué pasó, Omar Líber? ¿Cómo saben qué? Bueno, me da mucho gusto. Me encantan sus dos en los elevadores. ¡Ay! ¡Lo dijo en mi canal! ¡No estoy me bondiana! Ok, ya. Me voy a controlar porque soy Omar Líber. Yo no soy Omar Líber. Cuídense mucho. Gracias, Omar, por el video. Te quiero mucho. Gracias. Jamás le iba a besar, chavos. Nada, nada de gracias. Le puedo dar una... Ay, sí. Yo creo que sí haría eso, güey, de invitarnos unos tacos. Sí. Yo creo que sí. Vamos con unos tacos a ver. Vamos con unos tacos. No, porque estás lleno al gym. Ah, no, ya me voy al gimnasio. Sí, mejor. ¿Y qué? No. ¿Tú qué dinos? ¿Y tú eres fit o eres fat? Ah, ok, ok. ¿Y tú eres fit o eres fat? Yo soy fat, pero quiero ser fit. Esta. Ay, más perra que humana. Sí, más perra que humana. Ella empoderada. Lista, bye. Adiós. Adiós. Como la Andrea se llega. ¿Cómo dice Fernanda? Hola, mi... No. Hola, amigos. Bueno, al final dice, bueno, les mando muchas frutitas y también les voy a enviar... Este, un caldito de camarón con unas albejas, sí, porque siempre envía cosas que hizo en el día. O sea, sí. Entonces, si comió camarones, te voy a enviar camarones. Pero bueno, esto se puede prestar. Se puede prestar a que hable mal de ella y no. Me quedo sin chamba o no. No, ya. Bye.